¡Suscríbete! Había trabajado varias horas, no recordaba cuántas. Estaba cansado. Apoyado enlazada, sin darse cuenta, empezó a silbar una música de su tierra natal. Aún faltaba mucho por hacer. Había recibido el legado de los mayores y tenía conciencia de los sacrificios que demandaban los primeros brotes. También él les enseñaría, a los que vendrán, el amor por lo que se cultiva. Alguna vez la vida suavizaría sus demandas. Alguna vez todo sería más llevadero. Alguna vez. La siembra está preparada. Por lo menos tendría el alimento asegurado. Entonces dedicaría algunos días al jardín, a las flores, a los rosales que tanto le enviaban a sus vecinos, lo de la casa de al lado. ¿Cuántos recuerdos? Dejó de silbar y se puso a cantar. Dejó lazada y con gesto distraído, rutinario, apretó el botón y la cinta magnetofónica con el sonido del arroyo se detuvo. Desconectó el artefacto con el canto de los pájaros y redujo la intensidad de las lámparas solares. Después se colocó en la escafandra e ingresó en el ascensor. Descendió en el nivel 7 y emergió a la plataforma, en el espacio abierto, donde lejos, muy lejos, pequeña, casi titilante, brillaba la tierra.